¿Qué ha pasado? Yo veo que él hace intento de jalar algo. No te puedo decir en el instante, no vi. Yo le dije, papi, y le procede que está armado. Cuando lo que él jala otra vez, le dije, él tiene una pistola. Cuando le digo, agrégate, nos agregamos a la otra vía. La mujer le está como intercediendo para que él no vale. Y cuando él sobo, nos hizo así, él pensaba que nosotros íbamos delante y estábamos detrás. Un hombre que estaba, no sé, por ese alrededor, dijo, lo mató a los dos. Yo le dije, no señor, no pasó nada. Entonces le dije, estate tranquilo hasta que él no pase delante. Cuando él pasó hacia delante, nosotros seguimos. Yo llamé el 911, una vez me atendieron. Yo le expliqué desesperada, llorando. Luego mi hijo llamó a un amigo de él que policía. Y luego ahí comenzaron a llamar la unidad. Cuando llegamos cerca del nacional, que volvimos y no topar, no hay certifica. Él lleva la pistola todavía en la mano. Yo le digo, Félix, por favor, tranquilo. Dice, no, mami, yo no voy a hacer nada. Cuando seguimos, él nos vociferó. Todavía Félix, por ahí por donde está el idioma de la Salsero, sigue vociferando. Nos fuimos al paso. Le dije, dale chance a que él siga para que no se nos vaya de vista. Cuando ahí lo conseguimos, la Salsero con libertad, el paso da algo en rojo. Entonces ahí aprovechamos y no les fuimos detrás. Cuando llegamos a la libertad con Salomé Ureña, veando unidad de los motores, yo le pedí ayuda desesperada. Había una mujer que me conocía y le caímos detrás. Me dijo, ayúdenos, que ustedes lo conocen. Le di, oye, la descripción, como ella andaba con suete azul, la mujer con un vestido gris. Ahí, él se entró en el motor con la mujer en vía contraria por la calle de Mora, por la cual yo liberaba. Y ahí yo le dije, bueno, pues vamos a ir para casa. Me dice, en un motor, en un tritón, que tiene un hijo. Cuando, de ahí, yo le digo, bueno, para la casa, ella dice, no, mami, el peso me duele mucho. Y llegamos por sorpresa, llegamos al hospital y veo el policía. Me dice, ven, 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 que otro día lo estaban buscando, el muchacho está querido. Yo dije, ¿qué pasó? Me dijo que nos jaló la pistola. No sé si llegó a tirarme. ¿Lo quiero que le diga a ustedes, le impactó a un médico o que no tiene que ver nada con usted? No sé decir, porque nosotras no, en ese instante, yo misma no me di cuenta si impactó ningún vehículo, lo que sé, es que nosotros retrocedimos hacia atrás cuando tiró, porque él no tiró a matar, porque él no tiró así. Entonces, una persona que haga un arma de fuego, sin pasar, sin mediar palabras, sin haber un roce, sin chocar. Dime, ¿qué podamos decir? Entonces, ahora está alegando que nosotros lo hayamos a atracar. Yo soy una persona que nos va a prestar para cosas iguales. ¿Cómo es el problema? Glenny Paulino. ¡Muchas gracias. ¡ longas gracias a Dios! Goal y Coach. Gracias.